...para que vean vuestros disfraces, que ahora va a venir el concurso y el premio lo van a dar vuestros amigos de Peppa Pig ...papá, presencia de Peppa Pig ...papá, presencia del programa ...papá ... ...papá, presencia del programa ...papá, presencia el programa y cuando acabe la canción nos vamos a juntar todos y cuando acabe la canción y cuando acabe la canción y cuando acabe la canción y cuando acabe la canción